El gran aivamiento que ya está prácticamente ya, falta hacer que haya explosión. Porque cuando este ministerio llega a la vida de usted o de mí o a una iglesia, empieza a una transformación tremenda, una explosión tremenda. La persona, wow, es diferente, wow, libre, siente libertad porque esos demonios que podrían estar afectándolo. Las personas ya se fueron, ya usted queda sano, libre, usted empieza a un gozo tremendo y usted quiere todo el mundo compartir esto y usted aprende liberación. Su casa, usted la libertad, fuera demonio en mi casa, fuera demonio en mi rebeldía, fuera en el nombre de Jesús, fuera brujería, destruyo brujería, todo. Todo eso usted empieza a hacer, usted empieza a ser una persona totalmente diferente, a orar diferente. Porque el Espíritu de Dios, el Dios, a través de mi interior usted está empoderando, arrancando, habiendo tantas cosas, que la vida usted cambia, su familia cambia. Lo que está alrededor, venga el cambio en usted, porque ya usted no es el mismo, usted es otro. Porque usted aprendió, sabe, ahora sabe con cierta de que el Espíritu Santo de Dios, que usted tiene poder y autoridad, que usted es un rey, un sacerdote al mismo tiempo, usted tiene autoridad, que usted no es como el mundo, pero que la familia lo ve a usted. Es como usted ahora sabe realmente que usted es como Dios, lo ve a usted, como un hijo, con un poder, con poder y autoridad. Lo ve como un rey, sacerdote. Y el mundo demoníaco también lo ve a usted así, lo ve así a usted. Y así que usted es una nueva persona, totalmente libre. Y gloria a Dios por eso, libre de enfermedades, libre de demonios, libre de todo ese cuento. Bueno, usted es una nueva persona. Y este vivimiento, por eso empezó, falta de explosión, que esta explosión se va a hacer y ya en estos tiempos, estos tiempos va a haber la gente, la gente buscando, buscando del cristianismo, buscando la gente de Dios, porque van a ver que ahí hay poder, que la gente transformada, y ellos van a buscar esto. Por eso se está esperando el gran vivimiento a nivel mundial, la explosión a nivel mundial, como nunca jamás ha habido ni habrá, porque esto es algo grande que Dios montó, creó para los finales de tiempos. Y estamos en los finales de tiempos, estamos en los finales de tiempos, mi hermano, y por eso esto es tremendo. Y dele gloria a Dios porque usted forma, usted fue llamado a este ministerio, usted fue llamado, escogido por Dios, mi hermano, a esta gran comisión de gran impacto. Dios hizo una tremenda decisión al escogerlo a usted y a mí para esto, mi hermano. Nuestro deber, hermano, es irme aquí, señor, envía a mí, señor. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad, señor. Aquí vamos con todo, aquí eran los libros, aprendan conocimientos, vayan a conquistar, vayan a libertad de los cautivos, vayan a las cárceles, que estamos en las cárceles hoy en día. Vayan a las cárceles a predicar el evangelio, a enseñar guerra espiritual. Ahí vayan a los hospitales, vayan a los parques, vayan a todas partes, porque Dios está con usted y usted ya no es el mismo de antes. Queda todo tranquilo, pasivo, ya usted expulsó, se demoró de pasividad, ya usted se demoró de pena, de miedo, lo expulsó y ya usted es una nueva persona, porque Cristo, usted se da cuenta realmente ahora que Cristo está dentro de usted, está dentro de mí trabajando, que ya no es usted hablando, que ya no es usted, es Cristo hablado a través de usted y por eso es que los demonios se someten, porque no es usted, es la palabra de Cristo hablando, corriendo a través de su boca, mi hermano, a través de mi boca. Esto es el gran ayudamiento, esto es lo que Dios formó para al final del tiempo, mi hermano, así que vamos con todo, guerreros, vamos con todo, hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena y perfecta. Gracias. 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 Gracias.